¡Muy buenas a todos gente! ¡Maquíñez! Bienvenidos al último capítulo de Pokémon Esmeralda ¡Nietlock! Y os estaréis preguntando ¿Por qué el último capítulo? Si estás en Ciudad Algaria ¿Aún te quedan dos gimnasios? ¿Te queda resucitar a Kyogre? ¿Ira por Rayquaza el alto mando? Pues gente, porque voy a por Vito y Leti, o sea Porque voy a por Vito y Leti O sea ¿Alguien ha conseguido vencer a Vito y Leti a la primera? Porque ¡Joder! Anda que no son complicados A ver gente, lo estáis viendo en el layout Creo que he cambiado todo el equipo Me he hecho un equipo especial Para Vito y Leti, de hecho voy Con, y no estáis viendo mal Tengo un Mega Blastoise Voy a explicarlo primero Llevamos un equipazo Brutal gente, a ver Lo primero, tenemos a Alomomola Porque yo creo firmemente en que Llevando a Alomomola Voy a ganar el combate Y siendo ya realita Pues porque Alomomola tiene Danza Lluvia Y eso Sumado a Al staff de Lluvia Al staff de Surf De Mega Blastoise Puede hacer mucho daño Surf golpea a los dos rivales Así que puede estar bastante bien Tiene protección Incluso tiene refuerzo También tiene Deseo Que no sé muy bien Como funciona en doble Pero se lo voy a dejar ahí De momento Por si acaso en un futuro Pues lo necesito Pero sobre todo Danza Lluvia Y refuerzo Eso me viene Kenny Pintado Aunque el problema Es que es más lento Que Mega Blastoise Entonces el refuerzo Pues no va a ser gran cosa También tenemos a Mega Blastoise Gente con su Hiper Mega Surf ¿Vale? Blastoise Evoluciona a Mega Blastoise En esta Roma Al 40 Así como está Al 41 Pues es Mega Blastoise Les he tenido que darle El nivel Para que se pongan Más o menos Al mismo nivel Que Lito y Letty Porque si no Pues sí que es verdad Que no va a tener Ni intención En el combate El siguiente Pokémon Es Empoleon El Piplu Que capturamos ayer Pues hoy Es un potentísimo Empoleon Al cual le tendría que enseñar Surf Para que pueda hacer algo En ese gimnasio Pero lo llevo por ser A cero Así que me interesa De hecho Veis que tengo Dos Pokémon de agua A lo cual Pues Solrock Y Claydol Pues no le pueden hacer Gran cosa Y que tenemos a Empoleon A lo cual Pues el Psíquico Pues no le va a hacer Gran cosa A Snorlax El Psíquico Tampoco le va a hacer Gran cosa Por su grandiosísima Defensa especial que tiene Sbylus Es inmune A Psíquico Así que Me va a venir Bastante bien Y luego tenemos A Metagross El cual no me Eh Convence del todo Por el hecho de A ver si el Psíquico Lo puede aguantar bien Pero la Tierra No la va a aguantar tan bien Y el Fuego de Solrock Tampoco lo va a aguantar tan bien Pero Yo que sé Lo mejor que tenía Y A ver que tal va Gente Vamos al gimnasio Lo primero Hay cosas ya que hacer Por aquí Por Ciudad Algaria Como por ejemplo Coger la Super Caña Como por ejemplo Hablar con Máximo Hablar con Treto Ir al Centro Espacial Y todas esas cosas Así que a ver Vamos a pelear Rápidamente Contra estos dos Secuaces de Vito y Leti A ver que tal funciona La estrategia Gente Lo que pasa es que Eh A ver Yo meto refuerzo Y meto surf Vale Refuerzo creo que tiene prioridad Dios Y es que el surf destroza O sea Está bastante bien Pero el refuerzo Funciona todos los turnos O solamente el primero La verdad es que Nunca lo he utilizado Gente La verdad es que Nunca lo he utilizado Pero bueno Parece que ha funcionado bien Vale Ahora es así Y ahí Vamos con lo siguiente A mi lo que me interesa Son Vito y Leti A mi los secuaces Me atendan un poquito Al Pyro Gente Vale Refuerzo Surf Vale Hace mucho daño Vale Si ahora por ejemplo Tiro protección Y tiro surf Imagino que los mataría Porque le quedan Muy poquita vida ¿No? Si Claro Esa es la cosa Que no estoy informado Mucho Acerca del refuerzo Pero bueno No pasa nada Vamos con los terceros Creo que son 4 o 5 Como el de este tiro Vale Refuerzo Porque está Hugo Buffet Y a Buffet No creo que le quite mucho No No mucho Vale Pero otro refuerzo Y suficiente para tumbarlo Porque cada hora ha tirado recuperación Así que vale bien No me está quitando nada de vida Lo cual es bastante bueno Vale Por aquí Vamos a pelear contra los dos a la vez Me interesa Vale Refuerzo Y surf Así funciona este gimnasio Gente La verdad es que En cuanto vi que estaba A lo momola En la caja Dije Hostia es a lo momola Me puede venir muy 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 bien Si que es verdad que está la coña De que Espera Rosy quiere aprender A lo momola Eh No Torbellino no Si no no Que no me da Torbellino Vale Cuando vi que en la caja Estaba a lo momola Si que verá que está la coña De que A lo momola es inmortal Y tal Que no Nunca pierde un combate Pero Realmente Lo que Me interesa Es Lo support Que es a lo momola ¿No? El lanza lluvia El refuerzo Es que puede venir muy 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 bien Gente Muy 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 bien Tengo que ver En el combate De De litileti A ver como me las apaño Ostras Esto no tiene nada Refuerzo Surf Eh Que son dos Pokémon Bebé Refuerzo surf Así voy gente Fácil Vale Ok A ver Tengo que abrirme el paso Por ahí Aquí Y ahora Si Tengo que esperar Con estas Chicas realmente Pero Wow Ahí me he perdido Un poquito Eh A ver Refuerzo surf Venga va Dios Madre mía Que easy Danza lluvia Aquí en Roybert Eh Si Por si la mosca Le quito Le quito giro Rápido Aquí no hay Trampa roca Vale Listo Vale A ver Eh A ver Como se hace esto Hay que Es así Ah vale Aquí Vale Vale Listo Wow Ya hemos llegado A vitileti Vale Pero Como voy de TPP Esa es la cosa De vida De vida voy Genial Bueno No tan bien No Centro Pokémon Y curamos Necesito PP Gente Ay señor Vale A ver Imagino que ahora tendría que hacer De nuevo todo el recorrido ¿No? Si Tiene toda la pinta A ver Si Creo yo que si Vale A ver Por aquí Vale No es fácil Ahí Fak Ahora Vale A ver Listo Vale Ahora si gente A por vitileti A ver que tal nos va Contra vitileti Vamos a ver Caña va Si tiene que acabar el log aquí gente Acabará igualmente Jejeje No lo esperabas No Jejeje No lo esperabas Somos dos líderes de gimnasio Somos dos líderes de gimnasio Somos mellizos Somos mellizos No necesitamos hablar porque Los dos siempre sabemos Lo que el otro piensa Es telepatía Los dos juntos Somos invencibles Ok Vale gente A ver Buah Buah Satu y Gleidol Vale A ver Lo primero va a ser Danza, lluvia Surf Pero es que sinceramente Si meto refuerzo Es que es lo mismo Meter refuerzo Y luego meter el surf Es que es lo mismo Paz mental Ah Va a aguantar bien Entonces el movimiento Se sube la defensa especial Venga va Surf A ver cuánto quitamos Me interesa más Gleidol Gleidol tiene que morir Casi Bueno casi Si no Me ha estado mal Ostras chaval Como guatasato Vale Terremoto Bueno somos tiempo agua Así que en principio No creo que nos quite mucho No Y No No nos quita nada Bien 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 Vale nuevamente Refuerzo Alomomola Y surf Va 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 Madre mía Yo ganando un gimnasio aquí Gracias a Alomomola ¿Dónde se ha visto esto? Psíquico Vale A ver cuánto nos quita Hostia Crítico Tío Joder Vale surf Claydol debe caer Bien Pero claro Vale pues ahora Si que necesito El danza lluvia Gente Necesito el danza lluvia Si o si Vale Ichigo Quien entra ahora Solrock Vale Solrock A ver vamos con el Golpe cuerpo Vamos a por Satu Vamos a por Satu Y vamos con Danza lluvia Rayo confuso A Snorlax Vale 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 Ichigo se encuentra confuso Ahí está Ok Robberuso danza lluvia Bien Vale Somos más rápido que Solrock Y que Snorla Solrock Pues hoy ha soldeado Really tío Vale Metemos nuevamente Danza lluvia Hay que meterlo Vale golpe cuerpo Caes a tu Caes a tu Caes a tu Vale bien Caes a tu Bien 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 Va 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 Parece fácil gente Pero no lo es No lo es Lunatón Vale a ver Es Soy más rápido que ese Solrock Solrock no creo que vuelva a meter Otra vez El El Vale a ver El golpe cuerpo Para Solrock Me interesa quitarmelo Porque me de día soleado Danza lluvia Para eso Somos más rápido Quitamos ese sol Si me tira cualquier ataque Tipo fuego Pues ya no me afecta Paz mental de Lunatón Vale o sea Se mueve primero Blastoise Luego Lunatón Ahora aquí en solrock Imagino Se lanza llana No problem Está la lluvia Y Snorlax Pues que es el más lento Y me lo quema No tío Que pega por la parte física Loco Vale chico no está confuso Pero claro Me ha quemado No quito un torrado Vale Ahora hay que meter el surf Los dos son de Roca o tierra La verdad es que no me acuerdo Voy con descanso En Snorlax Porque así me duermo El culo de la quemadura Y vamos con surf Para ellos dos Y yo creo que Deberían de caer Debilitados Si Vamos coño Sorro ha caído Vamos Lunatón También Aunque se ha metido Un paz mental No creo que caiga debilitado Oh Gritico Oh my god Oh Dios No te creo Loco Derrotaste al líder En Vitiletti Si señor No te creo Loco Que bueno Wow Tenemos la medalla mente Gente Si señor La medalla mente Mejora el ataque especial Y defensa especial De los Pokémon También te permite usar La MO Puceo Fuera del combate Toma esto también La MT04 Eso era Paz mental Creo Contiene paz mental Mejora el ataque especial Y también la defensa especial Es un movimiento perfecto Para los Pokémon psíquicos A mí Tiene el Poké Nada Ok 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 Gente Pues ya está No Por aquí no es Por aquí no se sale Dios Ya me he puesto nervios Y todo para salir Aquí del gimnasio Guau Lo tenemos Lo tenemos Sí señor Sí señor Vale Vamos al centro Pokémon A dejar a los Pokémon En el PC El pobre Alomomola Pues Oye Será marcaba Alomomola ¿Qué queréis que os diga? Ese refuerzo Venía muy bien Vale A ver Eh Donde Equipo Pokémon Vale Ahora os explico una cosilla Gente Que estáis diciendo ¿Qué cojones es eso? Ok Vale A ver ¿Qué cojones es eso? Gente Eh Los Pokémon aquí Mega evolucionan Al nivel 40 ¿Vale? Obviamente pues no hay Mega piedra Así que cuando alcance Nivel 40 Mega evolucionan Salvo el caso De Metagross Eh Mega Jundum Mega Gengar Mega Vidril Pokémon que ya Han llegado al 40 Pokémon que podían vencer Fácilmente en el gimnasio De De Bitrileti Pero pues Jundo me lo tenía Buenos ataques Fantasma en esta generación Pues no es nada bueno Y un Bicho Veneno Pues sinceramente Tampoco me parecía Lo mejor Aún así Lo subí de nivel Para ver que tal estaban Y finalmente pues No me convencieron ¿Por qué está este icono? Pues porque El Minicono De la mega evolución Pues no existe Por lo que Ricky puso Esto Eso era Vale A ver Empolio No me interesa Porque tengo a Mega Swampert Yo quiero A mi Lycanroc He estado conmigo Hasta ahora Así que conmigo Va a seguir Snorlax También lo he hecho Bastante bien Pero yo quiero A mi Scadrill Por ejemplo Pongo de tipo Tierra Pues yo lo quiero Sbyrus Si se queda Metagross No se queda Eh ¿A quién más tenía? Creo que están en la caja Dos Sí Magnethon Claro Magnethon por aquí Y Growlithe Y Growlithe Por aquí Growlithe Que voy a Vale Antes de continuar con la historia Vamos a hacer cosillas Gente Lo primero va a ser Curar a los Pokémon Obviamente Eso es lo primero de todo Vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer aquí en Ciudad de Algaria Y después iremos a por la Piedra Fuego Vale Lo que hay que hacer es aquí en Algaria Ojo Magno Bueno Se van al Instituto Meteorológico Ese Meteorológico no El ¿Cómo se llama? El centro espacial Vale Hay un objeto Eso lo primero Así que vamos a pillarlo Mayabol Ok Vale Más cosillas que hacer por aquí Lo primero Ir a A ver Era aquí ¿Puede ser? Creo que sí Sí Aquí la super caña ¿No? Sí Venga Pues dame la super caña Ahí está Super caña Vale Ahora pesco aquí en Algaria Que no hemos capturado Pokémon Vale Más cosillas Hablar con Treto Nana ¿Cómo estás? Yo estoy estupendamente He oído que los líderes de Jimena Soy Ciudad de Algaria Son bastante Fuertes Así que quiero comprobarlo Pero ya con esta ciudad Que no me da buena espina Todos hablan de una misteriosa Carta de advertencia Del centro espacial Aunque yo creo que todo eso A mí no me atañe No A ti no te atañe Vale Lo primero Vamos a Pescar Porque en esta ruta En esta ciudad Mejor dicho Pues algo tiene que haber Y me voy a quedar aquí pescando Por lo que es Ciudad de Algaria Y en la ruta 124 No habíamos capturado Pokémon Así que también podemos pescar Con la caña buena Pues siempre sale el mismo Así que a ver con la super caña Si sale algo Diferente Vale Super caña Vamos a pescar No pican Nunca pican aquí Me dijisteis que no sabía pescar Y es cierto No sabía pescar en este juego Así que gracias por enseñarme Gente Bueno ahora hace falta que Lleve a la práctica Lo que me explicaste Como comprenderéis Vale a ver Venga va Nada que no quiere pescar Y para una vez que pican Se escapa Venga va A pescar gente Va Han picado Vale Han picado Vamos 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 Han picado Venga va Vamos Han picado Venga hombre Pescate ya Han picado Vamos Joder Al final me voy a poner nervioso Y lo perderé Han picado Vamos Han picado el lanzuelo Vale Pokémon de ciudad algaria Que es un Oh Vale Hago una pausa Le subo de nivel Y lo tenemos con nosotros Ya mismo Un puto froki Si señor Vale A ver que le hacemos a este Froki Si es que a este froki Sinceramente Yo cogí hacia así Me venía con Magneton Vale Tiraba el onda Trueno Vale Mochila Mayabol Y se captura Tal cual Ya está Ya Ya tenemos un froki Ya tenemos un froki Ya está Ya está Listo Tenemos a froki No hay que darle más vuelta Gente Me ha dado un buen apodo A este froki Que creo que lo merece Vale gente Va a ser el apodo Más idóneo Que he podido dar Y es que Mister Gekouga Pues pidió apodo Como alfa Así que Oye Alfa se va a llamar Este Froki Vale Se va a la caja del PC Y de acuerdo Vamos a hablar de 124 Que es esta Vale A ver si podemos pescar por aquí Porque aquí solamente sale a Mareani Pues cama corazón No Super caña A ver si aquí también sale el froki Sale el froki Pues mira Pues mala suerte Así que a ver Han picado Toma la primera Venga va Han picado Vamos Veis gente Ahora si que se pescar Han picado Vamos 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 Pescate Han picado Vale Pokémon ha picado el ancelo Y es Un Froki No hay variedad Vale gente Pues voy hacia la algaria Y voy a darle Nivel a ese Froki Porque yo quiero tener Un poderosísimo Greninja Y Pues eso Corto De un nivel Y vuelvo Vale gente Listo Lo tenemos Hemos recuperado Nuestro equipillo Y tal He metido A Greninja Vale Hemos sacado A blast Y para no tener Dos puntos de tipo Agua También he pensado Para subirle El nivel Al resto De Pokémon Y por cierto Voy a aprovechar Para Greninja Ponerlo En primer lugar Vale ¿Por qué? Porque Ah Necesito A Nine Vamos a ver Pokémon Vamos hacia La senda Ignea A por La piedra Fuego Así que Vamos para allá A ver Hay que Irse a Vuelo Pues Aquí Apolo la Vacalda Vale Vamos a Apolo la Vacalda Venimos por aquí Rápidamente No estamos en el Teleféric No Es aquí Es aquí Vale A ver Es Aquí Y quien tenía Me cago en la leche Y quien tenía Fuerza Gente Blastoise Creo Vale Pues ahora la va a prender Tú Tú Y tú mismo Tienes mordisco Pues venga Fuerza Vale Vale Si Te damos fuerza Si Ahora Salandit Vale Ok Vale Vamos a darle Repelente Mochila Repelente Hay que estar por aquí Repelente Aquí Súper repelente Vale Vale A ver Ok Vale A ver Por aquí Esto que es Tóxico Mira Mira esto que bien Vale A ver Ok Vale Por aquí Y por aquí Pues aquí Tiene que ser Piedra Fuego Ok Vale Pues ya está Me piro de aquí No he quitado a escadril Por Le he quitado a excavar Fuck Bueno Tenemos cuerda huida Mochila Cuerda huida Tiene que estar en la Ahí está Usar Ok Pues ya está Gente Lo vamos a dejar por aquí Creo yo Porque creo que de tiempo Hemos cumplido Si Creo que si Que vamos bien de tiempo Así que Vamos a dejar por aquí El próximo día Continuaremos con Todo lo que hay que hacer Por ciudad Algaria Y esa Cosilla Así que gente Un poquito más por hoy Si os ha gustado el capítulo De Pokémon Esmeralda Y es lo que hoy Le podéis dar a like Dejad un buen comentario Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós